Nos acompaña Paco Cuevas, que es agente de la Policía Nacional, es portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. ¿Qué podemos esperar de lo que puede ocurrir, de la información al menos de la que disponéis hasta ahora, de lo que puede ocurrir en las próximas horas en Barcelona? Hasta ahora, como vemos, relativa, solo muy relativa normalidad, porque ha habido que llevar a efecto ese imponente despliegue de seguridad. Por parte del CECOR, que es el centro de coordinación de este tipo de dispositivos, bueno, pues establecen una serie, como bien apuntaba anteriormente su compañera, una serie de círculos o perímetros de seguridad. El dispositivo es tendente a la prevención, a que no haya ningún tipo de incidente. Y, bueno, en principio, pues están previstos, pues si hubiera que tomar acciones de neutralización, acciones de cobertura, acciones de evasión, etc., para proteger a la personalidad. Pero, bueno, de momento esos círculos están funcionando, esta teoría de los círculos de protección están funcionando. En un primer lugar, están observando ustedes en televisión, parece que están los Mossos, a través del Abrimo, vuelve a funcionar la coordinación con Mossos de Escuadra, extremo que se agradece. También tenemos a compañeros de la unidad de intervención, muy próximos a ellos. Y luego, a posteriori, pues el dispositivo propio de Casa Real, Guardia Civil, Policía Nacional, con las cápsulas de protección. No voy a dar más detalles por la seriedad del asunto. Pero, bueno, quiero decir que la situación está, de momento, controlada. Obviamente, pues los violentos, una vez más, algunos de ellos, parece que comienzan a provocar y a incitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que actúen, extremo que, bueno, pues no se llevará a efecto si no surgen a mayores. Me llama la atención un detalle, simplemente, ¿no? Hablaban de caceroladas pacíficas y tal. Es cierto, la cacerolada es pacífica, pero, bueno, en primera línea ya ven ustedes a gente embozada, gente quemando imágenes. Bueno, en fin, ¿no? Cada uno podríamos tener nuestra opinión. Lo que está claro es que un tipo embozado, un tipo tapado, ¿no? Pues la intención que tiene, desde luego, yo creo que todos, objetivamente, podemos decir que no es buena, ¿no? Paco, es que las imágenes, precisamente, que veíamos esta tarde, que nos llegaban, era eso, de gente embozada, gente con una calma, pero muy tensa, que lo que hemos visto a Josep Bou, que es regidor en Barcelona, que casi, bueno, no le han dejado entrar e increpándole. ¿Es una calma más tensa de lo normal? Sí, yo entiendo, bueno, es un presupuesto que puedo hacer en base a mi experiencia. Yo pertenezco a las unidades de intervención policial. Bueno, pues es una provocación, es una incitación, ¿no? Es, de alguna forma, pues cuando muestran algún tipo de imagen provocadora, ¿no? A escasos metros de la gente, tiene su propia medida de seguridad, ¿no? Muchas veces dicen, saca los escudos como prote... Bueno, sacamos los escudos simplemente para aislarnos de la gente, porque tampoco puedo permitir que una persona esté a escasos metros de mi integridad física, porque puede peligrar, ¿no? Entonces, estas cosas deben entenderse. Que muchas veces las posiciones de los policías cuando trabajamos, que somos seres humanos, pues simplemente también es por nuestra seguridad, ¿no? Estar con gente embozada muy próxima a ti, pues requiere una pantalla, ¿no? Que nos aísle a unos de otros. El policía haciendo su trabajo, pues se puede ver en televisión que siempre evitando o preveniendo que haya actos violentos, y el violento, pues bueno, pues ya hemos visto embozados arrancando a doquines, lanzándolos, quemando contenedores, motosierras, picos... Bueno, ahora de inmediato vamos a conocer con más detalle precisamente cuál es esa labor de los 1.300 agentes desplegados en las últimas horas en Barcelona, precisamente por esta entrega de los Premios Princesa de Llorona. Antes, la actualidad nos lleva de nuevo a ese punto, el lugar en el que en apenas un par de horas va a tener lugar el debate, el único debate electoral para los comicios del próximo día 10. Hemos visto la llegada en directo de los cuatro candidatos, él es el cuarto, que ya están en ese pabellón de cristal, en Madrid, donde va a tener lugar ese debate. El cuarto, como le decía, están llegando en orden de menor a mayor representación parlamentaria. Ha sido hace tan solo unos instantes, y también, siguiendo escrupulosamente el horario previsto, ha sido, está siendo Pablo Casado. Vamos a volver a Barcelona, estábamos hablando precisamente del trabajo, del complicado trabajo de esos 1.300 agentes desplegados en las últimas horas en la ciudad condal con motivo de esa entrega de Premios Princesa de Girona. De inmediato, te voy a preguntar precisamente por lo que apuntaba también María con algo más detalle, el hecho de que algunos de los invitados no hayan podido acceder hasta el Palacio de Congresos, pero antes, si te parece, vemos un poquito más de cuál es esa labor de tus compañeros desplegados hoy en Barcelona. Sí, con estos lemas y convocatorias preparadas para el día de hoy por el sector más radical del independentismo, la Policía Nacional y los Mossos han tenido que preparar un amplio dispositivo de seguridad para que todo transcurriera con normalidad. Para facilitar la protección del evento, los reyes se han alojado aquí, en el Hotel Rey Juan Carlos I, edificio colindante y que se comunica con el Palacio de Congresos de Cataluña. Se han movido y se han podido mover por el interior sin necesidad de salir fuera y eso explican fuentes policiales, facilita que las medidas de seguridad se lleven a cabo. Y para proteger la protección del evento y de la llegada de los invitados, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han estado también muy pendientes de estos dos sitios de la estación de tren desde Barcelona-San y también otro punto importante, el aeropuerto del Prats. En total, 1.300 agentes entre los dos cuerpos han estado velando por la seguridad del evento. Concretamente, la Policía Nacional ha estado encargada del cordón interior, que es toda esta zona, y los Mossos con el cordón exterior, es decir, los alrededores de la otra zona. Bueno, esa organización, Paco, que nos explicabas, que ha funcionado muy bien en este caso, en este evento y en otros también que se ha puesto en marcha, una protección, digamos, por círculos. Correcto. Digamos, el hecho de que algunos de los invitados, por las provocaciones, por las manifestaciones de los independentistas más radicales, no hayan podido entrar, no se podría, no lo sé si es posible, si no se puede hacer, establecer algún pasillo para que todos hubieran podido entrar por el mismo lugar, o eso no es operativo. Bueno, estas decisiones se toman en una planificación previa y luego puntual en el momento, son decisiones estratégicas por parte del mando, se toman siempre en función del mal mayor a evitar. Es decir, si a lo mejor para abrir un punto que entren cuatro asistentes se provoca una confrontación, llegando a intervención por parte de las unidades, pues se valora otra entrada o se valora un rodeo. Es decir, siempre por parte de la policía, de la Guardia Civil, la Fuerza de Coopo Segurado, los Mossos, siempre se vela por causar el menor impacto posible en la sociedad. El menor, o sea, aún estando embozados, aún siendo radicales, siempre la disposición es tal para causar el menor impacto lesivo, el menor impacto social, etc. Llega un momento que obviamente si tenemos la entrada a un centro médico y esta gente por la corta, las ambulancias tienen que entrar, entonces ahí hay que proceder. Entonces dicen, no, es que la policía cargó, bueno, la policía cargó porque ya era inevitable, pero como verán ustedes, ya han podido comprobar esta tarde, en determinados puntos, no se ha levantado a esa gente en pro de no causar un mal mayor, ¿no? Al tiempo le hago una matización, hablaba del número de agentes que se encuentran en este dispositivo y tal, bueno, no son tantos. Hay muchos agentes en Barcelona, con motivo de la causa secesionista, pero realmente dedicados expresamente a la visita de su majestad, bueno, pues son menos. No vamos a hablar de número, pues yo creo que tampoco procede, pero quiere decir que el potencial de la fuerza es alto, pero que no están ahí solo por la visita del rey, están ahí por otro tipo de causas que nos han referido este tiempo atrás y que hemos podido observar en televisión, ¿no? Estos disturbios, estas agaradas callejeras y demás. Esta vez, Paco, ha sido la primera vez, no sé, que ha habido un puesto de mando único, quiere decir que se ha coordinado todo desde el mismo lugar y no sé si ha participado también la Casa Real, la seguridad de la Casa Real. Correcto, sí, en todos los dispositivos de cualquier miembro de la Casa Real tienen que estar presentes los mandos de Casa Real, obviamente, ¿no? Esto, el CECOR, se constituye con los diferentes mandos policiales. En orden a la entidad del evento, de la situación o del problema, pues hay un mando policial u otro, o hay varios. Entonces, en este caso, sí, que ha colaborado Casa Real y Casa Real no solo colabora activamente en el día de hoy, previamente manda sus avanzadas, también están los servicios de información haciendo su trabajo, una planificación previa de qué nos podemos encontrar, qué grupos puede haber contrarios, etcétera. Es decir, todo esto lleva mucho trabajo, ¿no? Nosotros lo que vemos ahora es, como decían ustedes, se ciñen, obviamente, la gente que es neófita en la materia, pues a los tres círculos, a los... No, bueno, esto todo lleva un trabajo, ¿no? Y siempre la prioridad, reitero una vez más, la prioridad de la policía en su trabajo, no solo en este caso, siempre es la prevención, que no lleguen a producirse hechos delictivos. Y para ello se toman todas las medidas necesarias. Cuando se llega al enfrentamiento, es en el último extremo, y visto que las medidas que se van tomando, vamos ponderando, ¿no?, en el uso de la fuerza, ya es inevitable. ¿Cuándo es inevitable? Bueno, por las imágenes que hemos visto este tiempo atrás, desgraciadas imágenes. Con estos señores de las caceroladas, estos señores no van a tener ningún problema. Nos estamos toda la noche con ellos ahí, ellos tocando la cacerola, y nosotros allí, pues, también protegiendo que puedan tocarla. Porque, de alguna forma, esta expresión queda un poco mal, pero también protegemos que puedan, en libertad, ¿vale?, manifestar sus sentimientos. Habrá gente, yo, personalmente, a mí, la monarquía parlamentaria es un... Me agrada, pero habrá quien, ¿no? Y tiene derecho a manifestarlo. Yo ya, lo que, desde mi punto de vista, ya es una opinión personal, no tolero, es el que va a manifestarse embozado, el que realiza lanzamientos, el que agrede a la policía. Hemos tenido muchos policías heridos, Mossos, policía, guardias civiles... En fin, ahí yo creo que esto no es tolerable. Es donde debe actuar y donde, bueno, hemos tenido, nos hemos visto obligados a actuar y con mucha profesionalidad. Y vuelvo a destacar el trabajo de los compañeros que allí han tenido que proceder. Pues, ojalá que no tengamos que volver a ver imágenes como esas a las que hacía referencia, efectivamente, hace unos días en Cataluña. Después de la visita de los Reyes, que entiendo que para la operativa, además, ahora se vive otro de los momentos delicados. Iba a decir crítico, pero digamos crítico, es que es el momento de la salida de las autoridades y de los invitados en ese Palacio de Congresos. Si no han podido, si sus intenciones son provocar altercados y no han podido a la entrada, si su intención es esa, probablemente lo intenten a la salida. Y si su intención es una concentración o manifestación pacífica, bueno, pues se encontrarán con una policía pacífica, que es realmente como es el sentir de los policías. Nosotros cuando vamos a un dispositivo de estas características, nuestra principal misión es proteger el libre ejercicio de los derechos, pero no solo de los manifestantes, sino también de la gente que va andando, deambulando, y tiene derecho a ir a su domicilio, derecho a ir al cine, y derecho a ir a un hospital o llevar a sus hijos al colegio. Es algo que hay que comprender. Protegemos ambos derechos. Cuando infieren, es donde actúa la fuerza policial. Queda claro. Paco Cuevas, que es agente de la Policía Nacional, es portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Gracias por estar con nosotros. Gracias.